En unidades pertenecientes a los municipios de Consolación y Pinal del Río, ya se elabora el pan con la harina llegada a Cuba tras el gesto solidario del pueblo norteamericano. Nosotros estamos contentos porque Meda tiene buena calidad esta harina, se ve con buena calidad, esperamos que bueno, y agradecido entre todos. En nombre de todo el colectivo y de toda la población, agradecer al pueblo de los Estados Unidos que de forma generosa donó esta contribución de harina para paliar la situación que tenemos económica en nuestro país y que esta harina, el producto final, que es el pan nuestro de cada día, que le llega a la población goza de buena calidad por la calidad y reitero de esta harina recibida en el día de ayer, que ya se está procesando y entregando ese pan a la población. De acuerdo con la logística de distribución, el resto de las panaderías existentes en la provincia recepcionarán la harina de trigo, que también llegará a sus homólogas de Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. El gesto, calificado como una acción de paz hacia el pueblo cubano por directivos de la organización estadounidense, realce el vínculo de amistad y respeto entre ambos pueblos y agrieta la política genocida que las administraciones yanquis imponen a Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!